No, 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 no lo puedo creer. Siguen apareciendo facturas. Bueno, no sé qué decirte, Camilo, pero es obvio que no se trata de un error contable. No, no, no. ¿Y Rafael? Se fue. Tenía que regresar a Medialink. ¿Cómo está Cristóbal? Está a punto de quedarse dormido. Ay, ya sé. Me imagino lo que estás pensando. No, no. No tienes ni idea. Porque mientras más te conozco, más excepcional me pareces. Y eso me hace imaginar, pues, muchas cosas. Ay, es de Medialink. Seguro se les complicó algo, pero que no cuenten conmigo. Ay, espérame, es Pablo, espérame. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Está Rafa ahí? No, ya se fue a Medialink. Nos urge localizarlo, pero su celular nos manda buzón. ¿Pero pasó algo o qué? Camilo y Mauricio llevan un rato encerrados en la cabeza. Y echaron de ir armando. Están revisando las computadoras. Y tú sabes que eso no es normal. Ay. No, 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 por supuesto que no, pero ¿y por qué están haciendo eso? No lo sabemos. Ay, avísenme cualquier cosa, por favor, ¿eh? Ok, bye. ¿Pase algo con Rafael? ¿Y Nico? El señor Adrián me habló y dijo que estaba con usted. Está de paseo con Almudena. Que conste que aquí hago lo básico, ¿eh? Y le voy dejando cositas a su señor para que se entretenga. Te lo agradezco. Señora, aprovechando que estamos solas, le necesito contar algo que no sé cómo vaya a tomar. Ay, no, por favor, que no sean más problemas o que te quieres ir. Por favor, no. No. Pero hay cosas que debes saber. Yo conocí de tiempo atrás a Manuel González y a su esposa Margarita. Ella me metió a la cárcel. Ay, Lidia. No entiendo cómo aparezca en mi bebé otra vez y en esta casa. No lo puedo creer. Bueno, después de que consiga a mi bebé ya veré qué hago contigo. Ay, Regis. Ay, Regis, te extraño. Y a mi bebé también. Últimas semanas de Y mañana será otro día mejor. 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 Mire, señora, yo le juro que le digo la verdad. Se lo juro por esta, por la virgencita de Guadalupe. Es que no te dejo de sorprenderme de lo que es capaz de hacer esa mujer. Qué bueno. Qué horror. Y hay otra cosita más. Ay, no. No tengo una amiga luchadora. ¿Cómo? Entonces, todo lo que me platicaste fue invento. No. La luchadora soy yo. Yo soy Estrella Fugaz, la quebranta corazones. ¿Es neta, Lidia? Ay, mi amor. No vas a creer lo que me acaba de contar Lidia sobre Margarita y Manuel. Hace mucho que no me daba un dolor de cabeza así. ¿Será migraña? Pues no creo, pero es muy fuerte. Te doy una pastilla. ¿Eh? No, no, no. Automedicarse es muy malo. Sí, claro, claro. ¿Entonces le llamo a un doctor? No, tampoco es para tanto. Ay, es que no hay peor paciente que un hombre. Ay, ¿qué hago por ti? Pues cualquier cosa menos pastillas. Le voy a llamar a Jimena. Ella es la de los remedios en esta casa. ¿Estás segura que no te dijo nada, Mauricio? ¿No te dio algún detalle de lo que está pasando? ¿Estás viendo? O sea, si antes no lo hacía, menos ahora que es gerente ejecutivo. Crime eso y tráelo a la oficina. Señor, si Rafael no está es porque tuvo que atender un problema con su hijo Cristóbal. Rafael. Eres un infeliz. Jamás esperé una traición así de tu parte. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo se te ocurrió estafar a tu propio padre? ¿Qué clase de hijo eres, Rafael? ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué te pasó? Jugué mucho, mucho, mucho. Diana, ¿no tenías una junta? Sí, pero duró muy poquito tiempo. ¿Y no se supone que no vives aquí? Pero aquí están mis hijos, vengo a verlos. ¿Quieres que nos tomemos un cafecito o te lo preparo? Olvídalo. Y un baño, ¿lo ves? Ah, y qué lindo hijo tienes, sobre todo tan bien educado, ¿eh? Gracias. Dame cinco. Muy bien, campeón. ¡Vimos! Pero, si yo sería incapaz de estafarte o de hacerte un fraude a ti como a Medialín, ¿de qué estás hablando? ¡No seas cínico! ¡Tenemos pruebas! Pues enséñamelas, enséñame esas malditas pruebas para sacarte de tu error. El error fue abrir las puertas de mi vida a un aprovechado como tú. Fíjate muy bien en lo que estás diciendo, porque te puedes arrepentir. Arrepentido estoy con ti. En haber abierto las puertas de mi casa, de mi familia. Usaste tu propio proyecto para robar a gusto y no te bastó solo con eso, sino que además querías meter a Iñaki aquí para quedarte con la empresa, claro, pero no te salió. Pudimos descubrirte a tiempo. ¿Cómo que pudimos? ¡Sí, pudimos! Yo fui quien descubrió todo. ¡Es un desgraciado! ¡Qué me pierdes! ¡Seguro que tú eres culpable de todo lo que me están acusando! No seas ardido, por favor, tenemos pruebas en tu contra. Tú no tienes nada que darle tus palabras. Siempre me has querido sacar de aquí. Todos ustedes lo saben o no. Desde que llegué me ha querido sacar tú. Pero si yo sería incapaz de estafarte o de hacerte un fraude a ti o a Medialín, ¿de qué estás hablando? ¡No seas cínico! ¡Tenemos pruebas! Pues enséñamelas, enséñame esas malditas pruebas para sacarte de tu error. El error fue abrir las puertas de mi vida a un aprovechado como tú. Fíjate muy bien en lo que estás diciendo, porque te puedes arrepentir. arrepentido estoy en haber confiado en ti, en haber abierto las puertas de mi casa, de mi familia. Usaste tu propio proyecto para robar a gusto y no te bastó solo con eso, sino que además querías meter a Iñeque aquí para quedarte con la empresa, claro, pero no te salió. Pudimos descubrirte a tiempo. ¿Cómo que pudimos? Sí, pudimos. Yo fui quien descubrió todo. Es un desgraciado. ¿Qué me piensas? ¿Seguro que tú eres culpable de todo lo que me están acusando? No seas ardido, por favor, tenemos pruebas en tu contra. Tú no tienes nada que avale tus palabras. Siempre me has querido sacar de aquí. Todos ustedes lo saben, ¿o no? Desde que llegué me ha querido sacar. Tú lo sabes, Camilo. Sí, te quise fuera porque fui el único que no creyó en ti. Yo demostré que mi intuición no estaba equivocada, ¿no? ¿No te importó exprimir esta empresa y poner en riesgo su existencia y el trabajo de todos nosotros? Porque si no te hubiera robado todo lo que te robaste, Medialín que estaría próspera y Camilo no necesitaría de ningún socio para echarla adelante. Tú no puedes estar creyendo lo que él está diciendo. Tienes razón. Me parecería increíble si no tuviera las pruebas en mi mano. Pues entonces procedan. Tráteme como el delincuente que dicen que soy. Estoy dispuesto a entregarme hasta que se demuestre lo contrario. Porque en ningún lugar del mundo existe una cuenta bancaria en donde yo haya depositado todo ese dinero que supuestamente me robé. ¡Me lo basta! No pienso convertir todo este asunto en un circo. Ni voy a dañar la imagen de mi empresa con un escándalo mediático donde el hijo le robó al padre. Pero, Camilo, quizá lo justo. Sí. Porque a mí sí me queda algo de respeto por la sangre que me une a ti. Y no voy a mandar a mi hijo a la cárcel. ¡Lárgate! Que te aproveche lo que te llevaste, pero no vuelvas a cruzarte a mi vida. Papá. Papá, por favor, escúchame. Sí, claro. Y ahora van a empezar las súplicas. Eres un hijo. ¡Ey! ¿Qué? ¡No tú te largas junto con él! ¡Cállate! Es que soy tan imbécil que voy a creer que no hizo su trabajo. ¡Nola! ¡Háblele a seguridad! ¡Ya! Lo sacan o se largan junto con él. ¡Órale! A trabajar todos en el show. ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Me guardabas rencor por haber sido un padre ausente y viniste a cobrarte? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo que no? Yo siempre te he dicho que mi mamá me habló maravillas de ti y me hizo creer que eras el mejor hombre de la tierra. Por eso me atreví a buscarte. Y pensé que al encontrarte se me iba a caer ese hombre ideal que me pintaron siempre, pero no fue así. Porque desde el primer momento que llegué tú me aceptaste y me abriste tu corazón. ¿Por eso? Y me hiciste sentir amado. Yo jamás te traicionaría, papá, jamás. Bueno, lo mismo. Pensé de Diana, de Mónica y ahora tú te subas a esa lista. ¡Dios! ¡Le estoy diciendo la verdad y coincida! Camilo, acabo de echar al cómplice de este tipo. ¿Ves lo que me hizo? ¡Y lo que yo te haría! ¡No, no, no, no! ¡No, ya pasa! ¡Vete, Rafael, antes de que me arrepiente! ¡Vete! Voy a llamar a la policía si no, ¡vete! Camilo, ¿todavía no nos atiendes? ¡Tú también, vete! ¡Quiero estar solo, carajo! Ok.